De nueva cuenta, el Ayuntamiento de Ixtapaluca realizó entrega de chalecos como parte del programa Te Abrigo Te Cuido. Esta vez la entrega fue en escuelas de la colonia Nueva Independencia. Tantos días que hemos realizado entrega de chalecos con este programa del Ayuntamiento Municipal que encabeza a nuestra presidenta, la licenciada Marisela Serrano Hernández. El programa se llama Te Abrigo Te Cuido. Este programa es entregar chalecos a niños que estudian en el preescolar y la primaria de las diferentes escuelas del municipio de Ixtapaluca. A pesar de que los pequeños no están acudiendo a la escuela, se entregan un aproximado de 65.000 chalecos para cuidar la salud de los menores. Y pues el municipio de Ixtapaluca tiene esta labor de seguir entregando estos chalecos a pesar de que los niños no acuden a la escuela, pero sabemos que el frío y que en esta época invernal está más intenso. Con esta enfermedad, con esta pandemia que estamos viviendo hoy, es fundamental seguir cuidando a los niños. Mamás de los niños beneficiados agradecieron el apoyo por parte del gobierno municipal. Para protegerse del frío, que no viene a la escuela, pero sí lo usa. La licenciada Marisela Serrano, ahora sí, preocuparse en darle este chaleco. Pues le sirve ahorita que José hace mucho frío y todo. Muchas gracias a la maestra Marisela que nos está llenando este apoyo. Pues nos sirve mucho, se le quita ahorita con la economía que tenemos. Reporto para Canal 6, Cecilia González.